Yo ya compré el anillo y yo soy muy hablador y comunicador, so ya estaba como por el proceso hablándolo un poco con Aleida, tratando de ver qué le gustaba a ella, porque yo quería que el anillo también le gustara. Y ya compré el anillo y en el momento yo digo, wey, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a presentar? Y yo hablé con Javi, uno de los productores de Univision, y con Clarisa. Lo presentó el anillo y le digo, mira, necesito tu ayuda porque compré el anillo y no sé qué hacer, no sé cómo presentarla. Y me dijeron, sí, ok, wow, perfecto, y se quedaron callados. Y en el momento Aleida está esperando una llamada de Univision para ir a Santo Domingo a grabar algo con las niñas. Y me llama Javi, el productor, y me dice, oye, ¿tú quieres hacer el compromiso en Santo Domingo? Una sorpresa. Y yo sabía que Aleida, ella sí sabe cuando algo va a pasar, pero en ese momento ella tenía la mente como completamente en el trabajo. solo pude pasar como una sorpresa completamente. De verdad, no sabía tanto, tanto, que iba a pasar también, porque el televisor es medio, medio spontaneous, y yo pensé que hasta yo iba a estar sorprendido un poco, que me dio miedo. Pero llegamos al restaurante, era súper bello. Tenía el anillo, estaba nervioso con mis padres, mis amigos, texting. Y ya, llegaron las chicas. Y yo me acuerdo yendo en el helicóptero y llegando a viendo la vista, y en el momento que yo, como ella vio el letrero, yo sabía que ella, que she knew. Y como empecé a llorar un poco, ¿no? Como me llenó de emoción. Y porque ya sabía, hasta al piloto dijo, no sé si lo vio, tenemos que dar un signo. Y yo dije, no, no, ella lo vio, vamos a bajar. Bajamos y después de eso, no me acuerdo de mucho, ¿no? Solo como después del momento que ella dijo que sí. Eso fue la sorpresa. Ya yo tenía intenciones, ya pregunté a sus padres para el permiso. Yo estaba como explorando, y yo también quería que comprarle algo a ella, regalarle algo a ella, que a ella le gustaba. Porque el peor sería comprarle un anillo que yo estoy enamorado y después ella dice, eh, eh, eh. Yo sabía más o menos que yo quería, y yo quería como, lo escondí. Como, hey, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo te gusta oro o te gusta? Porque a mí me gustara el oro. Y yo quería asegurarme que ella también. So, durante el proceso, que fue como seis meses, más o menos, hablé pocos los detalles para hacer el producto final. Cuando nos conocimos, empezamos a conocernos, era algo muy especial, muy único, y eso estaba cierto. Como hay un frase en la serie que dice que, I was born ready, o I was born for this DJ, algo así. Y es porque sentí que, yeah, eso era fate. Y, so, por eso, los dos queremos eso, so. Pero, como yo digo, one step at a time. Yo soy hijo único, y mi papá también hijo único, y mi mamá hija única, so. Somos, la familia nos gustamos, pero, que decía Dios. Uh, sorpresa, no sé, maybe un traje bonito que me puedo poner, pero yo tengo cara de radio, como le digo a Leida, so. Que prefiero estar atrás de una cámara, no enfrente, pero, eh, no, ese día va a ser bonito con la familia, con muchos queridos, y un día de alegría. So, ese no es un secreto, eso va a ser bien, bien conocido, y se va a ver. Espero que le gustó todo, que nos espera, eh, que hay que llegar, y, we've been blessed up until now, y, wow, just to think about que nos espera es muy bonito, y es muy, me llena de alegría, saber que ella va a estar a mi lado por toda mi vida.